Hola que tal amigos y bienvenidos al canal de Stigmatia. El día de hoy vamos a aprender a cómo adivinar el futuro con tres simples cartas. Estas tres simples cartas pueden ser cartas del tarot, pueden ser incluso las cartas que se utilizan para jugar póker o para jugar a la baraja. Entonces pueden ser cualquier carta, cualquier tipo de carta, cualquier tipo de baraja. Simplemente utilicen tres cartas. Una vez teniendo listos sus tres cartas lo que vamos a hacer es que las vamos a voltear. Ya que tenemos nuestras tres cartas las vamos a revolver. Vamos a revolver nuestras cartas, las vamos a ir revolviendo, las revolvemos. Bueno ya una vez que nuestras cartas estén revueltas vamos a sacar una carta. Este proceso lo van a tener que hacer de noche antes de ir a dormir. Entonces sacamos una carta, ya sea la de la derecha, la izquierda o la del medio. Entonces yo voy a sacar la carta del medio y esta carta del medio es la carta del consuelo o gozo. Lo mismo puede pasar con estas tres cartas. Lo mismo hacemos, las revolvemos y sacamos la del medio y sería el nueve, el nueve de diamantes. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a ignorar que la carta es un bastón, que la carta es un mueve de diamantes o que la carta se llama consuelo o gozo. Van a dejar ahí su carta y van a esperar un día. En ese día, por ejemplo, el día de mañana ustedes van a destacar un suceso que haya sido muy importante para ustedes. Por ejemplo, que ya haya pasado ese día y en ese día pues yo conocí a una mujer, hablé con ella o tuve comunicación con esa mujer. Es un ejemplo. Entonces esta carta le vamos a poner el significado o le vamos a llamar carta de las nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque ese día pues yo tuve comunicación con una mujer, estuve platicando con ella. Pues es una nueva relación amistosa. Puede ser una nueva relación amistosa. Entonces esta carta la vamos a llamar la carta de las nuevas relaciones. Lo que vamos a hacer al siguiente día es que, o bueno, ese mismo día en la noche vamos a revolver ahora estas dos cartas. Si las revolvemos, no sabemos cuándo es cuál. Las vamos a revolver. Lo mismo hacemos con la baraja o con las cartas del póker. La baraja del póker. Y pues bueno, listo. Ya que las revolvamos vamos a escoger igual una carta. Y en este caso pues es la carta del soberano. El soberano igual vamos a dejar pasar un día y vamos a destacar un momento o un suceso que nos haya pasado en el día. Que para nosotros es muy importante. Supongamos que en ese día pues yo encontré dinero. O me fue bien en el dinero, en el trabajo, en la escuela. Entonces a esta carta la vamos a llamar carta de la abundancia o carta del dinero. ¿Por qué? Porque encontré dinero. Entonces ya tenemos que esta es la carta del dinero. Esta es la carta de las nuevas relaciones. Y nos falta una nueva carta. Igual la sacamos. Y bueno, esta es la carta de la melancolía. O el falso adivino. Lo mismo pasaría con las cartas del póker. Igual en cuatro. Esta carta pues sería lo mismo. O sea, sería lo mismo que con esta carta del tarot. Ustedes pueden utilizar cualquier carta del tarot. Y hacemos lo mismo. Dejamos pasar un día. Y destacamos un momento o suceso que haya sido muy importante para nosotros. Supongamos que esta carta... Bueno, supongamos que en ese día pues me lastimé la mano. O me tuve una caída, etc. Entonces esta carta la vamos a llamar la carta de los incidentes. Sí, pueden ser incidentes. O obstáculos. U obstáculos. Entonces ya tenemos esta carta. Bueno, ya que tenemos estas tres cartas ya sabemos cuál es su significado. Ignorando los nombres. Ignorando lo que significa cada carta. Lo mismo sería para estas cartas. Ya sabemos lo que significan. Lo que... El significado de cada una de ellas depende a lo que haya pasado en el día. Pues lo que vamos a hacer es que igual las vamos a voltear. Las volteamos. Y ahora yo quiero saber el futuro. O lo que va a pasar el día de mañana. Entonces igual las vamos a voltear. ¿Qué es lo que pasará el día de mañana? Pensamos. Vamos a visualizar que estamos viviendo nuestro futuro. Y sacamos una carta. Entonces sacamos esta carta. Y bueno, esta es la carta del soberano. Que si no mal recuerdo era la carta del dinero. Entonces ya sabemos que el día de mañana. O en estos tres días. Vamos a saber qué es lo que va a pasar. Que vamos a encontrar dinero. O que nos va a ir bien en la economía. Nos va a ir bien en nuestros proyectos. En el trabajo o en la escuela. Entonces amigos. Así es como vamos a sacar. O vamos a saber nuestro futuro. Y una vez que dominemos esto. Ya podemos hacer lo que son los siete días de la semana. O sea. Bueno, aquí ya tenemos las siete cartas. Supongamos que aquí están nuestras cartas. Las volteamos. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces. ¿Qué es lo que pasará en estos siete días? O en la semana. Igual. Las vamos a barajear. Las vamos a revolver. Y pues sacamos una carta. Entonces esa carta será lo que va a pasar en estos siete días. O en estos próximos días. Bueno. Este método lo utilizan mucho los tarotistas. Que son un poco más avanzados. Es un método muy sencillo. Es muy práctico también. Y si ustedes pueden aprender a saber el futuro de ustedes mismos. Entonces. Amigos. Espero que les haya gustado. Muy pronto subiré más videos. Y pues nos estamos viendo. Por favor comenten si quieren más de estos hechizos con cartas. Y bueno. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bye.